El cuento de Pinocho es la historia del alma humana en su viaje de evolución espiritual. Fue escrita por el mazón Carlo Collodi, quien sustentaba que era necesario despertar a las conciencias a través del arte. En su simbología, Pinocho es tallado por el carpintero Gepetto, y el hada azul es la que le da vida. Ambos representan la dualidad de Dios, en hebreo Yot-He-Bau-He. Al mismo tiempo el hada elige a un grillo llamado Pepe. Recordemos que Pepe es la abreviación bíblica de José, P-P, lo que significa padre putativo. Dando a entender que Pepito Grillo es un padre sustituto que nos ayudará a encontrar nuestro camino. Es nuestra conciencia, nuestro guía interno. Esto significa que Dios pone junto a cada alma la conciencia de la verdad que la acompaña siempre dentro de sí misma. El mayor deseo de Gepetto es que Pinocho llegue a ser un niño de verdad, y sabe que su deseo solo puede hacerse realidad si Pinocho aprende y crece, por lo que lo envía a la escuela. Esto significa que nuestro desenvolvimiento es un proceso de aprendizaje permanente. A pesar de las protestas de Pepe Grillo, sigue a Juan el Honrado, y se une a una compañía de circo, lo que representa el libre albedrío que posee cada alma. En su representación teatral, Pinocho recibe grandes aplausos y está muy contento, pero después de la actuación lo encierran en una jaula. Lo que nos da a entender que el dejarnos llevar por el orgullo, por el yo, puede darnos placer, pero a la larga siempre produce dolor, porque esclaviza el alma. El hada azul acude junto a él, preguntándole la causa de su encierro, y Pinocho intenta justificarse ante ella diciendo mentiras. Pero con cada mentira que dice, le crece la nariz. Entonces, Pinocho descubre que el mal no puede ocultarse, y reconoce sus errores con honestidad, arrepintiéndose de ellos. Lo mismo ocurre con nosotros. Mientras nos autojustifiquemos, y no reconozcamos nuestros errores ante Dios, y ante nosotros mismos, no podemos aprender. El hada entonces le libera y recibe otra oportunidad. Pepe Grillo está decidido en ayudar a Pinocho a no salirse del buen camino, pero tardan poco en presentarse nuevas tentaciones. Vuelve a aparecer Juan el Honrado, que le invita a la Isla del Placer, un lugar donde los niños pueden divertirse todo el día y satisfacer todos sus deseos. Pinocho no puede resistir la atracción de viajar a la isla y se une al grupo. En relación a nosotros, nuestra gran tentación es no tener que esforzarnos, recibir todo a cambio de nada. Cuando Pinocho y los demás niños llevan en la isla demasiado tiempo, empiezan a convertirse en burros y olvidarse incluso de hablar. Lo mismo pasa con el alma humana, cuando se embrutece por la indiferencia y la satisfacción permanente del deseo. Se olvida de quién es y de cuál es su misión. Pero Pinocho se da cuenta a tiempo. Cuando descubre que les están saliendo orejas y rabo de burro, se dirige a Pepe Grillo para pedirle ayuda. Esto le salva porque Pepe Grillo sabe cómo puede escapar de la isla. En cuanto están libres, empiezan a buscar a Gepetto, pero vuelven a su casa y descubren que ha desaparecido. Ha ido a buscar a Pinocho. Esta parte tiene una gran importancia, pues nos da a entender que no solo buscamos nosotros a Dios, sino que Dios también nos busca a nosotros. Pinocho recibe indicaciones sobre el paradero de su padre. Podrá encontrarlo en el fondo del mar, en el vientre de una gran ballena que se tragó la barca de Gepetto. El animal marino es un antiguo símbolo de la reconciliación del espíritu y la materia. El mar es un símbolo del inconsciente. Así, el cuento nos dice que encontraremos nuestra inspiración espiritual, nuestra verdadera naturaleza en nuestro propio yo inconsciente, en el fondo de nosotros mismos. Cuando Pinocho y Pepe Grillo buscan a Gepetto en el mar, los traga la misma ballena. En el vientre de esta, tiene lugar una alegre reunión de Pinocho con su padre, pero pronto se dan cuenta que deben escaparse para seguir juntos a la luz del día y en la tierra firme. Dicho de otro modo, nuestro viaje espiritual no termina cuando empezamos a reencontrarnos con nuestras profundidades espirituales en nuestros sueños, en nuestras oraciones o en nuestras meditaciones. El paso siguiente es llevar este estado superior de la conciencia a la vida diaria y eso suele ser lo más difícil. En el cuento, Pinocho tiene un plan. Se le ocurre un modo de escapar que requiere mucha fuerza y valor y lo consigue. Pero cuando están en medio del mar, Gepetto parece que se va a ahogar y Pinocho se sacrifica para salvarle. Y esta es precisamente la clave, lo que le va a hacer merecedor de ser un niño de verdad. El amor desinteresado. Cuando la necesidad del otro es más importante que la mía, cuando yo dejo de ser yo y el centro de mi vida, se abre la puerta que deja el paso al milagro. Al volver, Gepetto en sí, estando en la playa, se encuentra a su lado el cuerpo sin vida de su hijo. Muy afectado, se lo lleva a casa y lo deposita en la cama. Pero la acción de amor del niño, dando su vida por el Padre, le ha hecho merecedor de ser un niño de verdad. Este resucita y se cumple así su destino, ser un niño de verdad. Este cuento es símbolo de nuestro propio viaje espiritual. El significado de la vida es reconocer nuestra verdadera naturaleza en Dios como seres conscientes y co-creadores. Toda la clave para ello es el amor, la ofrenda desinteresada, que significa a su vez la renuncia al yo, personal y egoísta. El propósito de la vida que compartimos todos los hombres es manifestar en lo finito lo infinito, llevar lo divino a lo humano.